Iván, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Más temprano estuvimos en el centro penitenciario El Renacer, donde Alejandro Pérez confirmó a las noticias una condición de salud, según él, bastante delicada, del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Desde ayer lo vienen viendo con esta situación de salud bastante complicada, lo ven muy decaído. El día de hoy, durante la visita, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el centro penitenciario El Renacer, lo ven también bastante decaído, no ven una mejoría en comparación al día de ayer y solicitan al centro penitenciario, a la Dirección General del Sistema Penitenciario, que pueda ser atendido por parte de una doctora que está siempre en este penal. Lo atiende y ordena que de inmediato sea remitido o trasladado al Hospital Santo Tomás para descartar cualquier otra situación para que sea atendido por especialistas en cardiología y puedan, con esto, tener un diagnóstico mucho más claro. Lo que mencionaba Alejandro Pérez, más temprano y también Luis Eduardo Camacho, es que se tardó aproximadamente una hora en garantizar este traslado, que llegara la ambulancia, todos los documentos, llega aquí aproximadamente a las 2 de la tarde, aquí al Hospital Santo Tomás, y lo que informa su esposa Marta Linares de Martinelli es que a la fecha, a esta hora, únicamente ha sido revisado por médicos generales y no así por un cardiólogo, un experto que pueda conocer, que pueda decir qué es lo que le está ocurriendo. ¿Y eso por qué? Porque el expresidente se queja, o recién llegó aquí, se quejaba de un fuerte dolor en el pecho, lo veían bastante pálido, sudaba, estaba también muy frío, sus manos, era lo que decían sus abogados, por sus familiares que están aquí, y que incluso vomitaban continuamente, una y otra vez, y lo veían ellos como algo que era imparable, difícil de controlar. Están solicitando entonces, se permita el ingreso de un cardiólogo aquí al Hospital Santo Tomás, o que sea remitido a un centro médico privado, donde pueda atenderse, le pueda tenerse un diagnóstico, mucho más claro de qué es lo que está ocurriendo con el expresidente Martinelli. La familia no ha podido verlo, no han podido conversar con él, estamos en este momento, acá en el Hospital Santo Tomás, en una hora de visita, sin duda muchísimas personas, pero la recomendación que ha dado a estos médicos generales, a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, es que de momento no se tenga ese acceso, hasta continuar con algunos estudios que se están haciendo, algunos exámenes un poco más profundos, para conocer la condición de salud, de estas patologías que puede estar presentando, estos síntomas a que se deben. Nos mantenemos en este punto, acá está, te reitero, los familiares, están también los abogados pendientes de saber cuál es la condición médica precisa, un diagnóstico, y con eso saber si puede o no venir un cardiólogo que se permita trasladarlo a un centro médico privado. Información a esta hora, compañeros, adelante. ¡Suscríbete al canal!